Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal les pareció el troleo de Social Point? Seguramente algunos de ustedes pensaron que les han hackeado la cuenta o algo así. Pero tranquilos, esto se debe a que es el Día de los Inocentes y bueno... El año pasado también fue de la misma manera, pero solamente hacía el ruido de los pedos, ¿no? Pero esta vez hacen lo mismo, pero también tenemos a estos Phyrelions y a estos pandas. Bueno gente, ahora sí, vamos a ver a todos los monstruos. Ahora sí gente, como ya saben, mañana va a iniciar el Colosal. Y como saben, vamos a poder obtener a los Míticos Originales y a los Míticos Cósmicos. Pero eso sí, solamente de la temporada 2, como ha sido el anterior. De los Míticos Cósmicos, como pueden ver en la imagen, de todos esos, los mejores son, si no los tienen... Son Tavora, Linwar y Henrit. Si no los tienen esos Míticos, pues les recomiendo que los consigan porque esos son los mejores a mi parecer. La gente todavía los está usando porque son muy buenos. Los demás Míticos Cósmicos también están decentes, ¿no? Si no los tienen, los pueden conseguir para completar el libro. En el caso de Sasqued, que es un monstruo regular. Craster, también que es bueno. También quita vida igualito que Rude Chau así por porcentaje. Manipulate, un Cósmico regular, al igual que Aatrox, también regular. Solar Flare, es un monstruo de paga y también es bueno. Está decente ese monstruo, es un tanque. Digael también es un Mítico Cósmico decente. Y al igual que Solar Flare, también es de paga. Más antes también se lo veía mucho, pero ahora ya no tanto. Por lo que tenía la Póximo a Duriel. Y por último a Teddy Berre, que es un monstruo regular. En batalla es un poco difícil matarlo porque como tiene duro, endurecido, pues mayormente fallan todos los efectos negativos que le lances. Pero simplemente le deshabilitan el rasgo y hasta lo pueden dominar. En el caso de los Míticos Originales, los mejores vendrían a ser Gai Digo, que es un Mítico de paga. Que activa las recuperaciones, que en su tiempo fue uno de los mejores. La gente lo usaba mucho porque a cada rato activaba las recuperaciones. También Miserous es un buen Mítico, porque ahí para jodiendo, porque es el que para reviviendo a los aliados. Quita efectos positivos y también tiene un grupal muy bueno que a todos los aliados les cura un 50%. Así que ese monstruo también está bueno. Y Raravis, que es un atacante de turnos extra. Que también en su tiempo fue uno de los mejores. Y los demás están normales, o sea, no sobresalen tanto. Como es el caso de Kralik, es un monstruo normalito. Pero Ender, Ender sí es bueno. También se lo usaba mucho, al igual que Armor Cloud. Esos tanques que tienen solamente provocación, eso sí. No tienen mega provocación, pero sí se los usaban mucho esos monstruos. Lo bueno de Ender es su especial, porque tiene perforación. Así que por eso la gente en su tiempo sí lo usaba. Se lo veía mucho ese monstruo, por la perforación. O sea, en el especial te salvaba en algunas batallas. Tiny también es bueno, es un soporte. Un soporte... Regular. Y Abyssmus, que también es un mítico de paga. Un atacante de agua. Un monstruo decente. No se podría decir tan malo. Ah, me estaba olvidando de Unspecable. Es un tanque también que tiene provocación, eso sí. Pero no tiene mega provocación. Lo bueno de ese tanque es que su rasgo tiene montaña. Y bueno, ese monstruo también cuando salió, pues no se lo vio mucho en batalla, porque más se lo veía a Armor Cloud y también a Ender. Es un mítico regular. Malo, malo, no se le podría decir. Pero ahora ya, en esta era corrupta, pues ya es... ya no se usa. Se podría decir que ya es malo ya. Así que gente, esos son todos los míticos cósmicos y míticos originales que estarán disponibles mañana. Así que ahora ustedes vean por quiénes van a ir. ¿Qué monstruos les conviene más? O si simplemente están yendo para completar el libro, pues mucho mejor. Para que ahí se ganen unas buenas runas al completar el libro. Porque nos dan cofres de runas de 9 a 10 y eso es muy bueno. Ahí vamos a ir juntando poco a poco las runas, ¿no? Y así tienen suerte, les va a salir puras 10. Pero eso ya es difícil. Mayormente les va a salir full runas 9. Ahora esperar hasta mañana para saber todas las combinaciones de todos los míticos. Ya saben gente que los mejores de aquí vendrían a ser, como ya les dije al principio, Tavora y Lingwar. Si no los tienen, les recomiendo que los consigan porque al día de hoy siguen dando batalla. Más que todo Lingwar es un monstruo uff muy bueno. Es un controlador que está a la par todavía con los corruptos. Bueno, al igual que otros cósmicos también, ¿no? Siguen dando pelea. Bueno gente, chao.